Amigos de la multiplataforma de Sol TV nos enlazamos en vivo desde la prolongación Odonoban en el distrito de Moche porque lamentablemente se viene registrando pues un incendio en esta vivienda que pertenece a un trabajador de la Municipalidad Distrital de Moche, ustedes pueden observar en pantalla los esfuerzos que vienen realizando en estos momentos los vecinos, los bomberos quienes acaban de llegar también hace algunos instantes para poder atender esta emergencia que se ha suscitado aproximadamente hace una hora según lo que nos mencionan por acá los vecinos, los testigos y el propio dueño de la vivienda que hemos conversado también hace breves instantes con él se encuentra ya en el interior de esta vivienda y nos manifestaba que, bueno, su esposa ha sido la que ha estado en el interior de la vivienda menos mal no le ha sucedido nada, sin embargo pues el daño material sí es importante en esta vivienda de la prolongación Odonoban en el distrito de Moche pueden observar cómo ha quedado pues esta vivienda, el techo prácticamente descubierto, ¿no? producto de este incendio que se ha suscitado aproximadamente hace una hora aquí en el distrito de Moche, prolongación Odonoban, aquí vemos a personal de la Municipalidad Distrital de Moche también que han venido a acompañar al hombre que pues fue alertado de esta situación cuando estaba realizando pues sus labores en la comuna distrital, vemos que están apagándolo con algunos baldes de agua pero también hay presencia de los bomberos, de los hombres de rojo que están en este lugar para poder atender esta emergencia tanto de la compañía salvadora número 26 como de Salaverri son los que están acá, las compañías y vemos acá pues las personas que están sacando, ¿no? los muebles, lo que se ha podido rescatar, ¿no? de este incendio lamentable que pues ha perjudicado a una familia, sin embargo ellos agradecen, ¿no? el señor, mencionaba el señor llave se pide a llave que, bueno, lo material se recupera, sin embargo pues la vida humana es irrecuperable, ¿no? lo material se construye, lo material se recupera, se puede comprar, sin embargo la vida no felizmente su esposa se encuentra bien pero si hay gran daño material, están tratando de sacar pues lo sacar lo que se pueda, ¿no? sacando un vidrio también de un, parecer pues de una mesa en la prolongación o don o van, para la gente que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, un día muy movido, que tenemos primero con un atropello de una mujer en el distrito del porvenir y ahora con un incendio vemos que están sacando este vidrio de gran tamaño y ahí se están sacando lo más que se pueda pero la emergencia ya ha sido controlada a ver vemos ahí que están sacando algunas mesas, ¿no? algunas unas cositas que se puedan rescatar de este incendio que ha suscitado aproximadamente hace una hora aquí en el distrito de Moche la vivienda pertenece a un trabajador de la comuna distrital que fue pues alertado de esta situación vino de emergencia su esposa se encuentra bien de salud la persona que estaba encontraba en el interior de este inmueble y nos mencionaba que felizmente pues no ha habido ningún daño humano solamente todo es material y bueno vemos ahí a los hombres de rojo a los bomberos que están realizando su esfuerzo vemos que están sacando más no más muebles de aquí de este domicilio prolongación o dono va en el distrito de Moche un incendio que ha suscitado aproximadamente hace una hora pues ha dejado graves daños ustedes pueden observar ahí en pantalla el techo, ¿no? descubierto que ha quedado tras este incendio vemos ahí cómo ha quedado, ¿no? las calaminas vemos ahí todo quemado todo calcinado prácticamente la escalera también vemos ahí en pantalla terrible lo que ha sucedido aquí por ejemplo los vecinos acá han ayudado han apoyado también los trabajadores del distrito de Moche vamos a tratar de conversar acá con el dueño del inmueble que nos declaró hace unos instantes vamos a tratar de conversar con él y ahí vemos a los bomberos que está tratando de apagar lo último que se puede vamos a tratar de conversar con él vemos aquí a los los muebles, ¿no? los muebles que han podido rescatar de este inmueble de la prolongación Odonova caballero primero lamentablemente pues lamentamos la situación que ha pasado sin embargo usted mencionaba que su esposa está bien no hay daños humanos no, 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 no hay no hay daños este humanos que se hayan quemado no, todo son cosas materiales no te sabría decir que ha sucedido probablemente un cortocircuito no te sabría decir exactamente que ha sido ¿cuáles son los daños? bueno, material pero que prácticamente se ha quemado prácticamente todo todo, todo, casi todo casi todo así es ¿algún apoyo quizás que usted necesite? ¿ayuda quizás alguna persona? no sé, todavía no te podría decir no, ya si vienen apoyo ya son cosas muy personales ¿algún número quizás que se pueden contactar con usted? ¿algún número de llave que se puedan apoyar? sí, sí ¿puede dar su número? estamos en vivo para la suerte de no, ahí nomás a ver sí lamentamos lo sucedido pero bueno como mencionaba el señor llave pues no hay daños humanos hemos conversado con él se breve y bueno se muestra consternado ¿no? con por esta situación sin embargo pues agradece que no haya pasado a mayores con respecto a vidas humanas sino solamente daño material por eso que tenemos en vivo entonces amigos de Sol TV el día de hoy estamos ubicados ahora en el distrito de Moche Prolongación Odono Van una vivienda un inmueble de un trabajador del distrito de Moche de la comuna pues se ha visto afectada esta vivienda por este incendio que se ha registrado hace ya más de una hora los bomberos vemos a los hombres de rojo que han podido atender esta emergencia ya ha sido controlada Salaberry y la compañía salvadora número 26 de Trujillo así no se presenta aquí en el lugar para poder atender pues esta emergencia amigos información que tenemos en vivo entonces calle o prolongación Odono Van vemos que está la cisterna de agua de la municipalidad que también pues apoyado para poder apagar el fuego pues que ha consumido la vivienda es muy poca las cosas que se han podido rescatar vemos algunos muebles algunas sillas sin embargo en el interior pues se ve la magnitud de este incendio nos mencionaba el dueño de la vivienda que no sabe con exactitud que ha sucedido puede hacer un portocircuito no y que su esposa era la que se encontraba en el interior sin embargo ha salido ilesa de este incendio información que tenemos en vivo entonces desde el distrito de Moche regresamos en cualquier momento con mayores detalles de lo que viene sucediendo en nuestra provincia de Trujillo somos el TV siempre primeros en información regional